Esto es parte de una organización de Cambiemos Misiones, la Mesa Provincial de Cambiemos Misiones, en donde hemos, a efecto de una mejor organización, dividido la provincia en varias regiones. Una de ellas tiene su epicentro aquí en Puerto Rico, comprende varios municipios, y en donde estamos trabajando con concejales y con autoridades de los distintos partidos que conforman Cambiemos, en una tarea de capacitación y de formación política y técnica, también que tiene que ver con la ley orgánica de municipalidades, el trabajo, el rol del concejal, en mi caso, en materia presupuestaria, impositiva, yo soy contador público, entonces me especializo en esa rama. Así que me parece que, además, que los concejales conozcan de parte de los funcionarios el funcionamiento de los distintos organismos nacionales, con sede en la provincia. Así que, bueno, es una tarea muy linda que la hacemos con mucho gusto y que nos permite encontrarnos, además, con muchos amigos. En una parte de mi presentación les hablaba de la diferencia que hay entre tener o no carta orgánica, las posibilidades que brinda esta herramienta que es una verdadera constitución municipal que permite un ejercicio de una autonomía plena del municipio, no semiplena, cuando un municipio supera los 10.000 habitantes, que según la ley le permite tener entonces su propia carta orgánica. Algunos lo ejecutan, otros no. Hoy hay varios municipios que están en proceso de carta orgánica, Puerto Rico ya la tiene. Así que, bueno, viendo todas las posibilidades que implica tener una carta orgánica y aprovechar una carta orgánica para el desarrollo local y también para establecer algunas particularidades, como puede ser el régimen electoral, se habló de la ley de lemas, a través de la carta orgánica se puede crear otro régimen municipal, no tiene por qué seguir el que rige en la provincia, por ejemplo. Así que, bueno, y consultas también sobre la cuestión del presupuesto y de las ordenanzas impositivas de los municipios, los recursos que reciben los municipios son las preguntas más recurrentes de los concejales. ¿Usted cree que la justicia ha llegado a un nivel donde, por ejemplo, se puedan hacer de manera diferente todas estas investigaciones? Porque generalmente estamos acostumbrados a que la justicia actúe cuando los funcionarios ya no están en su cargo. ¿Hay algún tipo de cambio, de modificación que haga o que brinde otro tipo de instrumentos a la justicia como para que pueda existir constantemente un control sobre la acción pública del funcionario? Sí, eso es lo central. Si no, no va a cambiar nada. Porque irán presos algunos, pero después, como decir, bueno, terminó. No, esto recién es el comienzo. Algunas herramientas que le hemos dado a la justicia desde lo legislativo. La ley del arrepentido para casos de corrupción. Fíjate lo importante que fue, esta la aprobamos en el año 2016, hace dos años. Fíjate lo importante que fue la aprobación de la ley del arrepentido, que es que posibilitó que un tal Centeno, con sus cuadernos, hoy, hubiera generado este tsunami político que está produciendo. La ley de extinción de dominio, que ahora volvió a diputados, que el Senado la tuvo dos años durmiendo, pero que nosotros la vamos a insistir, que va a permitir que no solamente vayan presos los corruptos, sino que devuelvan lo que se han robado. La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas. Hasta ahora eran responsables los empresarios, pero no las empresas. Bueno, esta ley, que la hemos aprobado, hace responsable también a las empresas que han posibilitado hechos de corrupción. Son algunas de las herramientas que hemos aprobado en los últimos dos años y que están permitiendo que, bueno, estemos viendo hoy lo que está pasando todos los días, ¿no? Por suerte. Gracias. 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 Gracias.